A continuación, en Adresla ¿Por qué hace comida a diario? Ando por la escuela, quiero... ¡No! Una diosa de vida, porque... 31, vean... Lloren todas sus penas Ahí estaba, quedó bien rico La chichita está no lechita Los pelos Pero vean... Es que traer a una señora de 65 años Te extrañan las chicas, Winnie Pero diles aquí... No sé, pero cuando tengo una serie Como que me emociona más la vida Sí, me encantaba, pero quieres seguir con la mancha Sí, exacto, no... Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video Espero que se encuentren súper bien En un nuevo vlog Aquí, pues no estamos en el hogar Pero estamos en el carro, miren Allá está la niña y está enojada Porque le pega todo el sol Y chicas, vean... El traste ese del año del cohete De la lonchera de Elías O sea, podrido bien Bien padre Bien padre Me dan ganas de darle jonda de tirarlo Porque va a apestar Va a quedar apestoso Y se preguntarán ¿Dónde ando? Pues estoy en la farmacia de Guadalajara Bueno, en el estacionamiento Porque mi mamá se bajó A comprar unas cosas que ocupaba Y también se bajó ahorita A una cocina económica A comprar birria Mi mamá es muy de comer En la callecita Y le hacemos carrilla Porque le decimos Tú no cocinas No te gusta cocinar Acéptalo Mi hermana le decía El otro día Acéptalo No te gusta cocinar Siempre compras en la calle Y dice mi mamá No, ni al caso Y todos los días Compra pescado Compra birria Compra de todo O sea, ella sola se Se desengaña ¿Cómo se dice? Bueno Y yo me iba a bajar Hay unas personas ahí Ay, que me dan miedito La verdad Como para bajar a la niña O sea, a mí qué Pero si me bajo Tengo que bajar a la niña Y no la quiero bajar Y aquí estoy encerrada En el carro Y mi mamá se bajó Y yo observando a mi mamá Que todo bien Pero yo por la niña No sé por qué Me da miedo Que se vayan a acercar O y traiga a la niña No sé A lo mejor Van a decir Qué ridícula eres Pero Me dio mucha ansiedad Bajarme Y que estuvieran Esas personas ahí Así es que mejor No me bajé En pocas palabras Y bueno, chicos Ahorita me voy a ir a la casa Porque voy a ir a hacer Un bistec ranchero Delicioso Y yo sé que me va a quedar Porque traigo así El feeling de sazón Allá A ver cómo me va Haciendo la comida Y con la valentona Porque a veces Se me pone muy creepy Pero bueno Se va a hacer el intento Elías Hoy toca que Elías Se quede en la escuela Así es que no voy Por él a mediodía Ahorita Entonces eso me da Como más espacio A mí para hacer la comida Porque vamos por él Más tarde Y más tarde Después de ir por Elías A ver qué sale Traemos ahí unos proyectos Mi esposo y yo Pero no les voy a decir Hasta que esté segura Que vamos a ir Entonces al ratito Les di Y me quiero Me quiero planchar El pelo Así no Ya se la sabe A ver Vamos a poner Changuitos a la hada Del pelo Para que me mande Su buena vibra Y poder plancharme el pelo El hada de las mamás Invocar al hada de las mamás La que te ayuda A estar bonita Porque a veces No hay tiempo O nos dejamos Realmente para lo último No es que no tengamos tiempo Pero por ejemplo Yo prefiero ponerme A ordenar Una parte de mi casa Que ponerme A plancharme el pelo Si me entienden Algo así O simplemente No tengo tiempo Porque ando cuidando A los niños La Valentina Ando atrás de ella Y todo eso Entonces va más por ahí Pero yo admiro Un chorro a las mamás Ustedes saben Que lo he intentado Varias veces Hasta una vez Hice un como Un reto Para estar bonitas Todos los días Y lo dejé Pero yo digo Que es más de Sentirte merecedora De ese tiempo Para ti De verte bonita Todos los días Y dártelo O sea Sentirte merecedora El hecho Que te sientas Merecedora De lo bonito Vas a encontrar El tiempo O te vas a dar El tiempo Ay ya está sudando Mucho Le voy a bajar El de este Yo creo Y Esperen Es que Valentina Es muy calurosa Chicas Y nomás le pega El sol Empieza a sudar Y tengo prendido El aire Le voy a subir Más al aire Ah les decía Cuando Que mi amor Ya viene la abuela Cuando empiezas A sentirte merecedora Yo digo Que empiezas A encontrar El tiempo Para cuidarte Ay si Merecedora Y todo Y aquí no me dejan Ay chicas Ya creo que Me va a ser pura Y saben Que traigo mucha hambre A ver si no Le quito un taco Aquí Miren La que hace comida Diario Aquí está Tortillas de maíz De harina La birria Miren La verdurita Ya listo Y esta niña Anda haciendo corajes Estás haciendo corajes El carro está Peor de las que salen En tiktok Peor Debería ser un video De esos de Limpiando el carro Siendo mamá Y que las gringas Se traen un desmadre Así estoy yo Y no soy gringa Miren Y no soy gringa Bueno chicas Ahorita las veo Porque Valentina Se puso muy loquilla Y voy a esperar A mi mamá Para vernos Allí en su casa Para quitarle Un taco De birria A la cocinera Del hogar Y ahorita nos vemos En la casa Para cocinar Yo Les voy a contar Algo que me pasa Que me da un poquito De pena Pero creo que Es algo Puede ser algo Muy común Que a lo mejor No todas decimos Pero si pasa O no sé Díganme ustedes Si alguna vez Les pasó O les está pasando Con sus hijos Con sus bebés Más que nada Es algo Bien impresionante Yo digo Wow El cuerpo humano Hace cuenta Que Valentina Cuando se pone chillón Así como está ahorita Pero que no para de llorar No sé Es más Cuando no se quiere dormir Pero trae sueño Y no le paran El llanto No así Y ahora Y llora A mi me empieza A dar como Un cierto Estrés Como una cierta ansiedad Y bien curioso Pero de la boobie Que más le daba pecho Me sale leche Se los juro De que siento Un poquito Así como Húmedo Y digo yo Qué pido La primera vez Dije Qué rollos Y ya no me salían Y ya me bajó Y todo Ya ven que Hay sus esposos Y están viendo esto Porque me dijeron Que algunos esposos De las chicas Hola Esposos de las chicas Por cierto Les voy a saludar Dicen que me ven Así es que Váyanse a hacer otra cosa Y luego vienen Porque estamos en plática De amas de casa Desesperados Y me sale Me sale leche Unas gotitas Pero me sale Y se me hace Tan impresionante Porque es solamente Cuando Valentina Llora un chorro Y yo la estoy Escuchando Obviamente Y como que Yo creo que Adentro algo En mi cerebro Le da Como la señal Acá para alimentar Porque a lo mejor La bebé ocupa De mí O sea De alimento De algo Que es lo más común De apego Lo que tú quieras Y mandes Ahorita por ejemplo Lo que tiene Ella es que quiere Que la agarre Y tiene calor Yo sé Pero tengo el aire prendido Hasta se ha de escuchar aquí Pero Bien curioso Díganme Abajo en los comentarios Si no les da vergüenza Si a alguna de ustedes Le pasó esto Se me hace que es algo Muy natural Pero a la vez Es algo muy impresionante Que el cuerpo humano Sin yo ser consciente Mi cerebro Mis oídos Escuchan Y mandan la señal Al cuerpo Para dar leche Para dar alimento Y eso se me hace Bien pasado De lanza La neta Y me siento Así como que Toda una diosa Dadora de vida Porque eso somos Chicas Las mujeres Que decidimos Ser mamás Somos Un poquito de diosas Porque damos vida Si ocupamos Al hombre Ocupamos al marido Si lo ocupamos Pero Al final Donde se gesta Y donde se crea Una nueva vida Es con nosotras Y nuestro cuerpo Es maravilloso Y yo les voy a decir algo Tanto que lo Tanto La chichida Tanto que juzgamos En nuestro cuerpo Y tan precioso Todo lo que hace Como esa niña chillona Que es ahí Preciosa Pero chillona Chillónsísima Abuela Como se tarda Es que Traer a una señora De 65 años A una farmacia Es Como les diré Es como un parque De diversiones Pero el aspecto De que mi mamá Al menos mi mamá Es muy de que le encanta Todo eso De las medicinas Y así Ella trabajó 30 años En un centro de salud Como trabajadora social Pero Siempre fue muy Curiosa En el aspecto De la medicina Y le encantaba Todo lo que tenía que ver Con la medicina Con todo eso Y mi mamá Te sabe Como doctora Te sabe decir Si te sientes mal de algo Obviamente Te puede decir Dile al doctor Si puedes tomar esto Y le da el enclavo Pues ahí viene la norma Ahí viene Con sus dotes De su De parque de diversiones Medio Chicas que me antojo El chicharrón Como dijo una de ustedes Con esas comidas Que te atrancas Como vas a bajar Esa panza Y tienes razón Pero no sé Porque es A lo mejor Es porque me estoy Sintiendo muy bien Y tengo como Apetito Y eso me da el miedo Y ya Debo de calmarme Pero bueno Por lo pronto Me voy a comer Unos chicharrones Los quiero guisar Por eso compré Y mi mamá También quiso Y los voy a guisar Con verdura Traigo muchas ganas De ese platillo Y a ver ahorita Chicas Le di una limpiadita Y los pelos Pero vean El vestidito Bueno no es vestido Vean Ven Valentina No es vestidito Es una blusa Para una niña De cuatro años Creo Pero que cuando yo Lo compré Dije Ay le va a servir De vestidito Ahorita Valentina Y más grande Le va a servir De blusita Así con corte Peplum O peplum Como se dice Pero vean Y se lo puse Y se voló Valentina Me vas a dejar Peinarte Estás limpiando Limpia Limpia Vamos todos A limpiar Limpia Limpia Vámonos A hacer la comida Ando muy de cantorcita Y bien gracias La comida Vámonos para la cocina Esta niña Que risa me da De verdad Es bien ocurrente Vámonos para la cocina Ayuda Empezando el video No había salido Se los prometo No había salido La mosca Saben que yo pienso Que se esconden Las moscas Y cuando ven Que uno anda Haciendo comida O haciendo algo Productivo Sales De esas chicas Cuando piquen cebolla Les voy a dar un consejito Aprovechen y lloren Lloren todas sus penas Así ya tienen pretexto Dicen que es por la cebolla Y pues echan su lloradita De la semana Para que no las agarre Desprevenidas Para que no les agarre Las desprevenidas La llorada Díganme si o no A veces como mamá Nos sentimos frustradas Y la verdad Una lloradita No está de más Sin hacer tanto pancho Tampoco Cuando sea necesario Se hace el pancho Pero si no hay necesidad De que te vean llorar O algo así Pues tú En tus adentros Llora Porque les voy a decir Una cosa Uno cuando se Se bloquea Las emociones Sale perdiendo Y es cuando Vienen muchas enfermedades Y El no sacar Realmente Tu Tu emoción Normalmente Puede ser Una emoción negativa Se afecta Un chorro La verdad Entonces Muchas veces También podemos Descargar esas emociones En alguna actividad Pero No hay como El sentimiento Directo De si te sientes triste O frustrado O se espera A llorar Es muy muy saludable O sea Llorar Cuando lo necesites Y pues aquí Un consejo Friendo la cebolla Miren Aquí está Mi cebollita La hice así En tiritas Porque quiero que sea Así como guisadito El este En vez de guisar El bistec También le voy a echar Bistec Le voy a echar Bistec Y le voy a echar Chicharrón No sé como vas a ver Este platillo Porque es una combinación Pero Se me antojó así Chicas Y así es como Lo voy a hacer A ver que tal Ya regresó La Adriana Inventora De comidas Ya ven que yo Siempre antes Inventaba comidas Así Se las Se las enseñaba Y la verdad Es porque me quedaban buenas Porque dio un buen resultado Si no puedes Se las enseñar Entonces si estás viendo esto Te adelanto Que la comida Quedó rica Vamos a Terminar de guisar Valentina ya me sacó Como diez mil platos De aquí de abajo Y vamos a usar El chicharróncito El bistec Todo bien padre Saben que No tengo cilantro Pero ahorita Que vaya por mi esposo Si es necesario Voy a comprar El cilantro Y las tortillas Calientitas De maíz Porque Mi mamá Le dieron poquitas Ahorita Con lo que compró Ah con lo que cocinó Ella Le dieron poquitas Pues como cuando te dan Un pedido de algo Y te dan solamente Como para el pedido No te dan muchas tortillas Obviamente Entonces no Le pedí ni nada Voy a matar Esa mosca Porque me tiene nervios Por acá tengo Un matamosca Repunan Y luego Es andarla Persiguiendo Pues si Agarrando el matamosca Que Y me da mucho coraje ¿Dónde estás? Le viene el aire Chicas Matea la desgraciada Matea la mosca Ahora lavarme las manos Otra vez Cortan más mis talones Que sus cuchillos La neta Oh my god Este si corta un poquito más Pero le voy a decir A mi esposo Que le saca el filo Porque Está picando cosas Y que no corte el cuchillo Te dan ganas De aventarlo Entonces Pero este si corta más Ya se andan haciendo Las cebollitas Y primero obviamente Voy a poner el vitex Porque ese si está crudo El chicharrón Pues ya no Así es que ¿Qué estás haciendo Valentina? ¿Qué estás agarrando? Miren Anda agarrando la basura Chicas miren Ya voy así Ya le eché el tomate En trozos grandes También Le eché agua hervida Para que Este Como en su jugo La carne Se esté cociendo en su jugo Y ahorita Le voy a echar Los chicharrones Para que sepan bien Bueno esto Bueno según yo Según yo Es que No pasa nada Chicas miren Valentina como la durita Yala Chicas miren Así va El guisado Como carne en su jugo Así Pero con un plus Ahorita lo probé Y la verdad Está muy bueno Nomás que la carne Está muy durita Se me hizo muy durita Nunca había comprado Bistec Ahí en esa carnicería En esa carnicería Había comprado Carne Molida Pero bistec No Y no tengo Ablandador de carne O sea Y pues Si está medio Durita la carne Así es que No creo que Le vaya a poder Hacer a Valentina Aunque Valentina Acaba de comer Comió frijoles En caldo Así le dio mi mamá Pero para más al ratito Voy a ver Si le hago un arrocito Una sopita O algo así Porque si se me hace Aparte por el chicharrón Que no se me toca Darle todavía Puerco Así De chicharrón Voy a ver Que le hago a ella Pero si se ve Bien buena Y está Está muy caliente A mí no me gusta Probar la comida Tan caliente Porque siento Que el sabor No es el mismo Pero ahorita Que vaya con mi esposo Voy a ir a comprar El cilantro Porque de verdad Si le hace falta El cilantro Y pues las tortillitas Ya me dijo Que Simona La cacariza Valentina Salte de ahí Amor Ya me tiró Tres veces Todo Ay mamita Tú no Debes de salir Así despeinada Amor ¿Eh? Ay pero me Valentina Me estás jalando Aquí Ay los pelitos Estos de acá Atrás Chicas Cuando los niños Te los jalan Cuando los niños Te los jalan Te dan ganas De darles un fregazo ¿Verdad? No pelees Con la mamá Miren Miren Primero te da El manazo Y después te quiere dar beso Primero pegas tú Y luego el beso Vean como anda Así se siente Como irritadita Ahorita ya le toca La medicina Y la voy a dormir ¿Qué trae su boca? Ah si le está dando pan Ah chicas Les quería decir Ahorita En lo que mi esposo sale Vean lo que compré Mira Valentina Tu cara Vean lo que compré En Soriana No sé si les había comentado Pero hace días Que fui a Soriana Creo que si les enseñé Fue en el video Donde les enseñé Una parte de Soriana Donde venden unas cervezas Con las calabazas Encontré esos Que estaban Con el 40% De descuento Y me encantaron Y solo quedaban 4 chicas Para poner la mesa De Halloween Ahora el 31 Vean Quiero hacer una comida Especial O cena El día 31 Al mero 31 Elías tiene su festival En la escuela De Halloween Va a ir disfrazado Y todo Entonces ese día Quiero disfrazar a Valentina Y no sé si tenga plan Porque a veces Voy con mi hermana A su colonia A pedir dulces Aquí no dan Aquí es una Es un barrio Ya viejito Chicas Donde casi hay Puro viejito Aquí Puros Personas de la tercera edad Entonces No acostumbran Esas cosas Y pues es un barrio Antiguo Entonces No se acostumbra Y Pero a mi si me gusta Entonces Un año Me invitó Mi hermana Y voy a ver Si me invita O si veo a donde O si no Aquí en la casa Por lo pronto Yo quiero hacer Una cena especial Y por eso Compré estos Aparte Porque me los hallé Me salieron En 17 pesos Cada uno Se me hicieron Bien bonitos Porque son muy Como que Dicen Halloween Pues Pero no se me hace Feo Se me hace Como coqueto Por eso Me encantan A mi las calabazas De Halloween Porque Dice Halloween Pero de una manera Coqueta Ve Trae los ojitos Irritados Amor Bien Les voy a enseñar La última cosa Nomás para Ponerme A relajar Esta niña Ven Porque está en el refri Chicas Miren la cerveza Esta que compré En Soriana Que es la que les enseñé Si miren La cerveza Es muy cara No me acuerdo Cuanto decía Y que costaba Pero Si me salió Con el 70% De descuento Y me costó 20 pesos Cuanto Debe haber costado Díganme aquí Las que son matemáticas Cuanto debía haber costado Pero si sé Que costó Bastantito La regla De tres horitas En mi cerebro No funciona Así es que Díganmelo En los comentarios Me encantó El hecho De que es una cerveza Duff Como la de los Simpsons Y nunca la había probado La verdad Y También De que es Versión Halloween Miren dice Happy Halloween Compré dos Y mi esposo y yo El otro día No la pichicateamos O sea No la tomamos Entre los dos Un día Una noche Así Y en equis Porque queríamos probarla No es lo más wow Pero nomás por esto Nos gana la mercadotecnia Pues Y me encantó Se las quería enseñar Para las que les gusta El Halloween Como a mí Les gusta la cerveza Y También Le gustan los Simpsons Pues Vayan a Soriana Porque ahorita Las tienen En especial Estas cervecitas ¿Cuánto trae de alcohol? 4.9 A ver si trae algo de alcohol Y es una Lager 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 Me encantó La verdad Y bueno chicas De este ya le apagué El guisado Estoy esperando Que mi esposo Me diga Vente por mí Para irme por él Chicas En lo que sale Mi esposo Como les digo Aquí estoy con la valentona Sentada Y ando viendo Con qué serie Traumarme ahora Porque quiero Pues que mi vida Tenga sentido otra vez No sé Pero cuando tengo una serie Como que me emociona Más la vida Chamaca Me aventó Con el trimpié Bueno les digo Ayer que fuimos Al doctor Con la doctora A la bestia Obviamente le ayudamos Y todo Miren Oh my god Le ayudamos y todo A la doctora Porque la doctora Tiene juguetes Y tiene todo En el consultorio Pues la valentina Sacó todo Le movía todo Le hacía de todo Igualita Igualita que Elías No es cierto Elías no hacía nada Bu ¿Qué estás haciendo? Deje eso ahí Deje eso ahí Valentina Deje eso ahí La voy a regañar fuerte Para que vean Qué rezongona es Deje eso ahí Deje eso ahí No No Valentina No me rezongue Le voy a limpiar Los mocos chicas Porque anda muy Mocosa Y le voy a poner Los calcetines Porque se los pongo Y se los quito Se los pongo Y se los quito Así me la llevo Decía de la serie Que es Cuando estoy traumada Con la serie Mi vida tiene más sentido Decía Estoy bromeando Ya saben Pero a la vez Es cura en serio La plataforma esa Donde das rápido No voy a decir el nombre Porque luego Son muy celosas Las plataformas Y en esa plataforma Donde le das Al dedo rápido Así Vi una Un corto De una película De una serie Que no sabía Que estaba aquí Y la acabo de encontrar Y digo Porque me gustó Me gustó El pedacito Que Me gustó El pedacito Que enseñaron Entonces Vamos a limpiarte El moco otra vez No Deme las pulseras Y es esta Miren Ustedes ya saben Que yo siempre Les recomiendo Así series O películas Que me gustan A mi me encanta Ver la tele De películas Series Es algo que disfruto Mucho Y ya saben Que yo les voy A recomendar Lo bueno Y esta No la he visto Ya me la va a cambiar La Valentina Se llama 1923 Alexa Pon para Mont En lo que la Alexa Me lo prende Les digo Y esta se veía Bien curada Entonces la voy A empezar a ver Y yo les voy a decir Que tal Con esa serie La película Que les poste ayer También está bien padre La de la lotería Esa Y Así chicas Me encanta Recomendarles Ya les diré Hay otra serie Que me llama la atención Pero aquí en Paramount Solo está la temporada 5 Ahorita solamente Tenemos el Prime Y el Paramount Porque va con el Prime El claro video Que ni lo uso Porque ni sé Como ponerlo Porque me lo pago Junto con Telmex Ya me va a mover Acá Chicas Ven para acá Valentina resfriada Y todo Veanle la nariz Y no se aguanta Pero yo estoy feliz De que no se aguante Eso quiere decir Que se siente bien Solamente que trae La gripilla fea Esa Ah les decía Que hay una serie Que se llama Yellow Stone Algo así Como que es muy De vaqueros Y así Pero gringos Según yo Aquí está la temporada 5 Nada más Y me gustaría verla Pero no sé Donde la encuentro Voy a investigar en Google Porque ahí busco todo Pones la película Haz cuenta Si quieres saber Donde es una película Te vas a Google Le pones la película Y rapidito ahí Te va a decir Está en tal parte Está en tal parte Está en tal parte Hay varias películas En Prime Video Que todas las tienes que rentar Y verán como me cae gordo Porque tiene Pagas por el Prime Y de repente Te sale de que quieres ver Una película así Muy clásica Y así Ese tipo de películas Siempre están de renta A veces bien baratas A veces bien caras Y decimos No pues para que tenemos El Prime Si de todas maneras Nos cobran Pero bueno Hay otras que si están padres Quiero rentar otra vez Es el Netflix Porque el Netflix Si hay muchas cosas Muy padres Nos gusta ver a nosotros Mucho los programas Así familiares De que repostería De que hace el pastel O los chefs Nos gusta ver Somebody Feel Feel Aquí les voy a poner Ese Esa serie La foto Para que vean Porque está padrísimo Padrísimo Lo vemos con Elías Es muy familiar Y aparte Saca oscura Pues de grande Y está muy padre Para que lo vean En familia Se los recomiendo Muchísimo Nos encanta Porque es un muchacho Señor No Ya es un señor Que anda por todo el mundo Comiendo De todo lo De las culturas De todo el mundo Tanto la parte Desde la callejera La parte Donde Venden La parte Donde venden tacos Así como los que yo Me comí el otro día Hasta el restaurante Ay no Hasta el restaurante Más fancy fancy ¿Qué traes? No No me va a romper Me las va a romper Miren Miren No Valentina Ay me duele Traes mucho sueño Ay 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 Asilio Chicas Chicas Asilio Ay ya Traes mucho sueño Ya no te voy a pelar Ya no te pelo Niña sueñuda Ya no ves que estoy Platicando con las chicas Hasta que se harten De mi las chicas Recomiéndenme una serie Pero de Ay Que digan ustedes No va a atender A sus hijos bien Por estar viendo la serie Ah no es cierto No va a limpiar la casa Por estar viendo la serie Una sí Que me engrane Machín Por ejemplo Les voy a decir Ahorita que me acuerdo Breaking Back Me engranó Me engranó Eh Esposas desesperadas Las tejas Annie de las tejas verdes Esa Hace mucho me acuerdo Really Liars Good Girls También Hay otra Que sí Que es como Good Lies O algo así Que son las de HBO Chicas Las series de HBO Están bien fregonas Es más Miren Aquí Vamos a Les voy a poner Una lista De las fotos De las series Que les recomiendo Que vean Aquí se las voy a poner Ya volvimos Esas son las series Que les recomiendo Que vean Y ustedes Recomiendenme también Series fregonas Para traumarnos Juntas Porque No sé si son como yo Pero me encanta Estar en mi casa Me encanta mi hogar Por eso me gusta Tenerlo bonito Aunque ahorita ha sido Como una lucha Pero pues Estoy en una etapa Ustedes saben De bebés De bebés Que no se aguantan Y lo que falta Con el favor de Dios Así es que Así es que Así está mi vida Ahorita Pero ustedes saben Que me encanta Mi hogar Me encanta Estar viendo La tele En el Cozy Y más Que se acerca Esta temporada Que me fascina Ya quiero Me encanta El Halloween Pero ustedes saben Que la reina De las festividades Es la Navidad Así es que Ya se vienen Esas fechas Esas fiestas Y pues Vamos a estar Muy emocionados Porque les traigo Una programación Bien padre Navideña Le seguí cantando Porque la Valentina Estaba A todo baila Valentina Tenemos que Miren las tortillas Chicas Tenemos que Conseguirle A la Valentina Una blusita negra O algo así Para su disfraz De brujita Que ya tengo La faldita Y tengo El gorro Pero le quiero Comprar una blusita A lo mejor Le pongo unas medias No sé Vamos a ver La Valentina Y yo El día de Halloween Yo me voy a vestir Como si fuera Una bruja Así toda de negro Y a ver si consigo Un sombrero Y la Valentina También Vamos a hacer Brujitas Y Elías Todavía estoy Como con él En ese afán Quiere Disfraces Que no se los puedo hacer Porque no se deja Pintar la cara Y a fuerzas Quiere disfraces Que Son para pintarse La cara Pero no podemos Y estamos en un dilema Y ya casi es el día Y nos tiene bien estresados A mi esposo Y a mí Porque Pues no No sale de los dos Disfraces Esos raros Feos Y no podemos Hacérselos Hasta mi hermana Que es la que le hizo El disfrace El año pasado Dice Elías Consíguenos Otra idea O algo Y hemos estado Así Le dije Le advertí A abuela Cuando vaya por ti A la escuela Quiero ¡No! Vean mi calabacita Sentí que se me iba El alma al cuerpo ¿Cómo? El alma al cuerpo Al suelo Le dijimos a Elías Que ya se decidiera Chicas Porque si está Muy pesadito Que los chamacos Un día antes Te digan cosas de la tarea ¡No Valentina! Ya me tiró un churro De cosas Niña 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 de vestido amarillo Niña de vestido amarillo ¡Valentina! ¡Valentina! Chicas Miren Ya está la comida lista Vamos a comer Mi esposo y yo Y vean Que delicioso Se ve el plato ¡Ay! Está bien bueno Aquí tengo las tortillas Miren Este portatortillas Me lo dio mi cuñada Me lo trajo de Chihuahua Está bien padre Porque pues Si te mantiene Las tortillas calientitas Y aquí están las salsas Que les dije que compramos Vean el reloj Que tiene la salsa allá La Tatemada La guantutri ¡Ay! Está deliciosa Vean dónde la llevamos ya De lo deliciosa que está Y esta También está bien buena Pero esta sí está más enchilosa Por eso Si se fijan La hemos usado poquito Y así puse la mesa ahorita Para comerme Eso soy yo Bien rico Casi nos tira Todas las tortillas Chicas ¡Jalo el tortillero! Y las tortillas Rodando en el piso ¡Ey! Ya me tiene un relajo Vean todo lo que está tirado ahí Miren el vaso Asterix Que les dije el otro día De mi esposo Que no me deja tirarlos El otro día lo tiraste Pero porque ya está bien desgastado Amor ¿No quieres Más? Que ya no usar de estos Vasos Son los vasos más odiados Por todas las mujeres Pero que a gusto se toma El agua y todo ¿Verdad? Está la comida Ahí está Bien rica ¿Verdad? Hace mucho no me queda Tan rico algo Y fue mi invento La neta Cómo se disfruta Tomar aquí En estos vasos Tan feos Cheto ¿Y el cheto? ¿Y el cheto? ¿Ya te vas? Voy Mira Winnie Te extrañan las chicas Winnie Pero diles Aquí ando No me fui Aquí ando Aquí también ando De parranda Chicas Veanme Soy la misma Winnie De siempre Ay mi Winnie Acá está el cheto Por allá está la Frida Y la Romina De seguro Anda queriendo comerse Cosas de la cocina ¿Verdad? Sí Romina Romina Miren hasta Ya me tiraron Ahí el recogedor Romina Miren la perrilla Romina Ven Romina No Algo se está comiendo ¿Dónde está? Se quedó en el patio A ver abre La puerta de mi cuarto La puerta de mi cuarto La Romina se salió Romina No Sí se salió Sí se salió Ahorita la voy a meter Es que la Romina Es muy Sabe como Chicas Muy vaga Sabe como Y estos son Más chipilones La Romina Es muy independiente Y estos son Más Chipilones Sobre todo La Winnie Es muy chipilón Valentina Yo creo que Sí te voy a comprar Una recogedora Y escoba Para que me ayudes Oh my god Miren Elías está comiendo Un sándwich de frijol Y ahí los tiene Siempre que come ¿Verdad? Aquí quieren estar Oh my god Y la Winnie Es muy Tierna Ya saben Y aquí siempre Quiere estar conmigo Y Quieren mucho a Valentina De hecho La cuidan mucho Ella A veces me da miedo Porque la Los aruña y todo Y estos perros No le hacen nada Y me da miedo Que en una de esas Pues se vayan a enfadar Porque al fin Son animales Chicas Y no podemos saber Exactamente lo que piensan Pero sí Miren aquí anda la Valentina Ey ¿Qué estás haciendo? ¿Qué agarraste Valentina? ¿Qué es lo que trae? Elías ahí ¿Y ahora de cuál? Ey Niña Niña Quítense ustedes Ay no Por eso casi no los grabo Ya chicas Porque no se aguantan Andan de para todos lados Se ponen locos Y ahorita ya se ponen A dormirse Y Vean El cheto no se aguanta Oh my god Ya valió Sí Chicas Buenos días Bueno Buenos días para nosotros Porque voy a dejar Elías A la escuela Ya ahorita es de muy mañanita Ay las mañanas estas Que ricas Se sienten Bien frescas Y así Y bueno chicas Y bueno chicas Ahorita voy a ir con mi mamá Vamos a ir a desayunar Para allá Valentina y yo Y bueno Vamos a empezar Este día Vamos a disfrutar Este día Elías Acá viene Valentina Por acá Y bueno Ahorita nos vemos Allá ¿Qué tenían el huevito listo chicas? A la niña Ay Estás enojada Papa Ay es que luego Avienta el plato Para que aproveche Ay Que hambre Ay como tiene hambre Ay Dios Ay Dios Se nos va Se nos va Cuidala Adriana Para poner que Traes mucha hambre amor Traes mucha hambre Hay gente que maneja feo Y luego tenemos Esta mujer Ay no Parece que le viene Pidiendo permiso A la llanta Para darle el giro A la otra Y así Y quiere el verde Más verde Porque todos los saltos Pasa el verde Y se espera Yo creo que un ratito Y ya que lo está El verde Como ella quiere Ya pasa Ay no Por favor Aprende a manejar Obviamente pues No van a salir Las placas Ni nada Pero ay como Hay gente así Yo siento que es Más peligrosa Las personas Para manejar Que les da miedo Manejar Y manejan Medio lento Medio torpe Así Lentón así Que las que manejan Más como Más ágiles Porque Ay estas Personas que manejan Así como Medio Miren Miren Ahí está En verde Miren Cuánto se ha tardado Ay no La mujer Ando por la selva La Ando por la selva La candona Chicas Vamos a cruzar El puente De Amsterdam Vamos a cruzar El puente De Amsterdam Lo siento Por la suciedad Que hay en mi ciudad Chicas Pero esta es la realidad Esta es la realidad Y pues vamos a llegar Al tianguis No les había dicho Pero vine A buscarle ropita A Valentina Y a ver Que más me hallo Pero realmente Por lo que vengo Es que hay música aquí Pero realmente Por lo que vengo Es para Ropa para Valentina Así es que acompáñenme Chicas Y miren Aquí les muestro Entre esta parte Del tianguis Que comúnmente Le llaman Como el gallinero Porque ponen Unas redes Alrededor Del puesto Y tienen De todo Hasta lo que no Tienen O sea Pero si tienen Medio revueltito El asunto Pero igual Te puedes encontrar Cosas bien curadas Cuando me toca Venir al tianguis Y que se ponen Chicas A la torre Siempre me encanta Entrar Porque si te encuentras Curiosidades Y todo Y miren Vean este Portarretrato Me encantó Se me hizo Muy vintage Ay no Chicas Perdónenme La Valentina Se le antojó Llorar Ahorita que estaba Haciendo esta voz En off Vean este portarretrato No me lo llevé Porque se me hacía Medio O sea Curiosito O sea No les voy a decir Que me encantó Pero se me hizo Algo diferente Y es lo que les digo Que encuentras De repente Cosas muy Extrañas Pero padres Vean este vestido Se me hizo Súper bonito Pero estaba muy grande Obviamente no me lo iba a llevar Para la Valentina Pero se me hacía Muy muy cute Y vean lo que me encontré Estas bolsitas de Halloween Me encantaron La verdad Y dije De aquí soy Estas las estaban dando En tres pesos Cada una Y si me llevé Varias Ya después En el próximo video Van a ver Pero Me encantó Y vean Me encanta venir A los tianguis Porque a veces Te encuentras Cositas así Como dedicadas Vean este libro Y no sé Muchas cositas Aquí les muestro Un poquito Lo que iba escogiendo También me encantan Los libros así Diferentes Por ejemplo Este es un libro De fotografía No conozco Al autor Ni nada Pero Vean que bonito Que padre Como para tenerlo En tu casa Así bien padre Y bueno chicas Vean esto Vean Vean Yo sé que les digo Mucho vean Pero vean Es una Mesa Con un chorro De ropa Para Valentina Que era lo que venía Y ya después Van a ver Cómo me fue Se siente mal Se pone triste Mi mamá Yo ahora No iba con mi mamá Y para venir para acá Le dejé a la niña Contenta Se quedó Ay pensé Que no te iba a ver Ahora Y así Y ya está cansada Se ven cansada Pero quieren seguir En la marcha Sí exacto No te Y luego Dice mi marido Estamos Nos vivieron Ahora Se sienten mal Así Sí Nos vivieron Es que Es la perspectiva De la Sí Mi perspectiva Es esa todavía Yo media Me retiré Joven Ahora disfruto A mi viejo Pues es que Sí verdad También se vale Cada quien Sabe lo que pasó Tengo ganas De disfrutar A mi viejo De que me diga A mi viejo Vámonos Hasta el corte Ajá Y no tener La El pendiente El pendiente Pues Hay de contar Mi marido Estando trabajando Ajá Y ya me voy sin Me partí a la Preocupación Me llama a mi hija Yo le digo a mi hija Llámame y Prográmate Ajá Porque yo Sé muy vaga Con tu papá Por lo menos A mi hija Má El viernes Un poco Voy con las amigas A tomar algo Sí A comer Chicas Hola Voy llegando Del Tianguchi La verdad Es que vengo Súper feliz Porque Encontré Súper buenas Ofertas Me la pasé Muy bien El clima Está muy bien Mi cara Dice otra cosa Pero Chicas Miren acá Todo lo que Compré O sea Compré Mucha cantidad De buena calidad A muy Poquito Dinero Así es que Les quiero mostrar Todas las cositas Que compré Les quiero dar Mis consejitos De las compras Que hago De segunda mano Pero antes Me voy a hacer un café Yo estaba con mi mamá Como vieron Desayuné allá Estuve un rato Le dije Mi mamá Voy a ir a hacer esa vuelta Vengo a enseñárselos A las chicas Porque quiero que los vean Y ahorita me voy Para allá contigo Y sí chicas Me voy a hacer un cafecito Así en frío Porque siento que Como que Quiero Quiero estarles enseñando Todo esto Pero Pues en la comodidad Del cafezuri Déjenme prender Acá también esta luz Porque como que Esta cámara No me funciona Mucho en la oscuridad ¿Escuchan ese sonido? Tiki tiki Es el regulador Que hay En el Aquí en el refri Porque aquí ya ven Que tengo bajones de luz Tenemos que arreglar La mufa El cable que va A la mufa Algo así Y pues Por eso se hace así Ya les había contado Que el señor este Que nos hizo Todo eléctrico Nos engañó Nosotros pagamos Para poner todo Voy a pagar mejor Nosotros pagamos Para poner todo nuevo Y no No lo puso Entonces nos estafaron Con la luz Y pasa eso Y tenemos que arreglarlo Bueno Voy a hacerme el café Y ahorita nos vemos Chicas Chicas Hasta aquí Voy a dejar este video Pensaba unirlo Con lo que compré En el tianguis Pero la verdad Es que se va a hacer Un vlog muy largo Y no sé Ustedes como la vean Díganme en los comentarios Si les gustan Los vlogs Largos O sea Realmente largos De 30 minutos O más Porque al menos A mí sí me gusta Porque yo pongo los vlogs Y la persona Que está Como compartiendo su vida Pues me acompaña En la mía Y es la cotidianidad De la vida Y a veces Pues uno agarra ideas Y todo Pero díganme Porque si yo les pongo Lo que les voy a enseñar Aquí en este video Pues va a durar Como dos horas Entonces En el próximo video Les voy a enseñar Las cositas Que compré De segunda mano Y en el De este próximo video También Les voy a mandar Los saludos Que yo Oh my god Estoy bien feliz Y un poquito De que A la torre Porque Hace cuenta Que les dije Pónganme corazoncito A todas Para mandarles saludos Y gracias a Dios Pues fueron un chorro De ustedes Que me pusieron Corazoncito Así es que Voy a mandarles saludos A todas Y yo creo que ahorita Les voy a poner Un mensajito Ahí en comunidad De que voy a parar O sea Hasta este momento Para Ya los próximos Corazoncitos Pues Ya no van a salir En el video Donde les mande los saludos Así es que bueno Me despido Espero que les haya gustado Mucho este video Vlog Chicas Y nos vemos Mañana en el próximo video Enseñándoles Todo lo que compré Véanlo Porque les va A encantar Y les voy a decir Unos tips Y unas cosas Que pienso sobre Comprar de segunda mano Así es que Las quiero Y nos vemos En el próximo video Bye Y nos vemos